Un ojo muy importante. Para vivir. Hola, ¿qué hubo? Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás ahí? Bien, pues muy contento de venir a tu casa. Me di cuenta el tiro que tienes aquí... Dos. Y esto creo que supone que provoca... Protección. Las malas vibras quedan afuera y solo la energía positiva ingresa a mi casa. Me encanta, tú se marchas con pura energía positiva. Eso, eh. Oye, permiso. Adelante. Oye, viste la casa. Viste la casa. ¿Cuánto estoy acá? ¿Cuánto viví acá? Creo que como cinco o seis años. ¿Cinco o seis años? Sí. ¿La remodelaste? Sí. Ya, porque ¿cómo era la casa antes? Era de un piso y era distinto el esquema, todo. La casa del cómic. Sí, muchos cómics, ¿no? Demasiado, ¿no? ¿Por qué está firmado este? Sí, pues son los originales. Son las pintadas por los artistas, ¿cachai? Déjame sacarte... Mira, este es una Akira. Original. Es la tira original de Akira. ¿Te puedo creer? Sí. Hay temolos, hay de todo. Hay Pepo. Este es un Panamericana, un Pepo original. Que es el dibujo del artista que después se imprime en las revistas, ¿cachai? ¿Y tú eres fanática del cómic o esto es más...? Lo he ido aprendiendo. Ya, ya, ya. Lo he ido aprendiendo. Pero mira, o sea, acá toda la casa gira en torno al mundo del cómic. No, esto es una locura. Ya, pero qué. No, esto es una locura. Es que la primera vez que entro a la casa y me vengo al tiro como a una sala distinta. Pero mira, por favor. O sea, aquí están todos los superhéroes. ¿Tú, cachai, lo que es limpiar esta cuestión? O sea, esto es con toallitas de cloro. Ah, de ahí, uno por uno. Pero mira, aquí están todos los que están. Todos. Batman, Toy Story, Toy Story. Guerras de la Galaxia, Toy Story. No, todos. Qué bueno. Cachai está el DeLorean, está Freddy. Cachai. No, están todos. David, mira, hay de todo. Y estos son los míos que eran míos cuando chica, que cuando mi mamá se cambió de casa, me los traje. Pero ahí aquí coleccionáis todos los dibujitos animados. Sí, pues todos. Ya, o sea, esto es una colección completa. Y acá más cómics arriba. No, y mira para allá. Mira para acá, por favor. ¿Ve esto como una casa museo? Es un museo, sí. Literalmente es un museo. Debe, no sé, 30, 40 años por lo menos de ir coleccionando, ¿no? No, no, lleva menos por lo coleccionando. Y se dedica, y tiene la Factorial Comic, que se dedica a esto a hacer exposiciones de distintos artistas chilenos y extranjeros. Qué increíble, ¿eh? Porque son los originales, entonces es una pequeña joyita. ¿Para, y todo este libro tú lo has leído? Sí, obvio. ¿Dónde la viste? No. ¿Y esto qué? ¿Es como directo a la pieza? El cine, el cine, a la pieza. Ven. También hay cómic. Y esto es una locura. Esas son películas. Sí, por DVD. DVD. Y los supereros que son mis guardaespaldas, ¿cachai? Ellos me custodian. Ah, y esos son los tres más potentes, que son los grandes. Sí, los tres más potentes. Y este es un libro que traje. ¿Qué estás hablando, por favor? No, mira el peso. Mira el peso, permiso. Esa cuestión me la traje en un viaje. ¿Ya? Y como pesa como 15 kilos, me la tuve que traer en brazos, todo el viaje, en el avión, en todos lados. Esto es una edición limitada, me imagino, de la estrella Superman. ¿Y esto lo compraste a dónde? En Estados Unidos. No, te pasas el peso. Mira qué maravilla, por favor. ¿Y tus niños, les gustan cómics o estos más de usted? No, sí les gusta. ¿Sí? Bueno, viven en una casa rodeada de cómics, entonces, ¿cachai? Están fregados. Les gusta o no les gusta y tienen que hacerlo. ¿Y tú, de qué lado de la cama vas a dormir? Este. Este es mi lado. Esos son monos González. ¿Ya? ¿Cachai? Pintor nacional. Este es mi hijo. ¿Ya? ¿Cachai? Que firma al revés. ¿Cómo es tu hijo? Este lo hizo mi hijo. ¿No te puedo creer? Sí, po. ¿Cachai? Que firma al revés. En vez de polo, polo. Pero tiene talento, ¿eh? No, se dibuja súper bien. Súper bien. Mezcla como de mueble, como de campo, una cosa media como... No, lo que pasa es que mi suegro se fue a vivir a la playa y me vino a dejar algunas cositas para que se las guardara y no tenían de ponerlas. Entonces, ahí está. ¿Me conchonar mejor que no mueve aquí? Me dijo, oiga, me guardo las cositas y la mesa de mi suegro, el sillo de mi suegro. Vaya a ver que es como... Pero me encanta. ¿Este eres tú? Sí. Mira qué linda. Yo la tenía guardada, está llena de tierra, de hecho, y mi hijo la sacó porque le encanta. Y esa es mi amiga Pili, que duerme conmigo siempre. Cuéntame, ¿quién es Pili? Chuta. La Pili es una de mis grandes amigas, compañera de universidad, que se murió hace cuatro años. Bien. Y para mí ha sido uno de los dolores así más... Más grande. Sí, heavy. Heavy, heavy. Y para mí ha sido uno de los dolores así más... Y para mí ha sido uno de los dolores así más... Yo lo tengo del velador. No, yo tengo un altarcito con el padre y con todo, ¿cachai? Entonces yo creo que el pobre ya está acá conmigo. Y de hecho yo ando con una medalla que es un piso de papeles y yo todos los días de mi vida la ando trayendo en la cartera. Ando con un kilo, pero del padre Hurtado. Esto es una cosa pesada, el libro grande... Y ando con mi padre Hurtado. ¿Cómo duermes tú? Mira, la verdad, yo dormía así. Ah, ya, de espalda, ya. Ahí, ¿cachai? Y despertaba con ciática un problema que tú también tienes. Sí, no, ando con un dolore hoy día. En el glúteo. Te toma el glúteo. No, mira, tengo que agarrar confianza. Pero no tenés glúteo porque no tenés billetera. Yo ahora me armo para dormir. La placa para el bruxismo. ¿Te hago la placa para el bruxismo? Sí. No, o sea, si yo bruxo. Brux. Ya, sobre los dientes heavy. Heavy. Y ahora ya la crema, la placa, la cuestión. Ya. Y ahora la almohada acá, una almohada especial, te pone la posición correcta. Está línea. Está línea. Cuesta acostumbrarse. ¿Dormir con una cuestión entre las piernas? No sé, en tu caso. Pero, sabés que al final uno se acostumbra y nunca más estuvo de ciática. Te diría que hace años no dormía bien. ¿Tomáis remedio para dormir alguna vez? No, nada. Nada. No, yo no tomo remedio. ¿Por qué no tomáis prasetamor, no tomáis nada? Ah, es que yo creo que mi viejo tomó tanto remedio en la vida como que... Y además que tampoco me duele tan sencillo en la cabeza. No, no tomáis nada.